De cada 100 empresas que invierten en San Luis, 80 son extranjeras, por lo que han acaparado este rubro que es histórico para el Estado, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Hoy la inversión extranjera en San Luis Potosí abarca el 80%, imagínense, el 80% es dinero extranjero que está entrando, los 4 mil millones de dólares del primer año, los 5 mil 800 del segundo, más de 10 mil millones de dólares en inversión extranjera, que es lo que llevamos ahorita, y es el 80% de la inversión en el Estado. Con los mismos datos de la Secretaría de Economía, el primer mandatario dijo que el segundo lugar en inversión en San Luis lo tienen las empresas mexicanas que no son potosinas. El otro 15% es inversión mexicana, que es importante porque también hay mucha gente, empresarios de Querétaro, de Nuevo León, grandes empresas que están llegando y se están constituyendo en San Luis Potosí, simplemente FEMSA, por hablar de una empresa, pone Oxus en cada esquina y es una empresa que es mexicana pero no es potosina, entre muchas otras que puedo hablar, que lograron el 15% de la inversión estatal. Con estos números los empresarios potosinos quedaron en tercer lugar con solo un 5% de la inversión en el Estado. Y solamente el 5%, el 5% es inversión potosina, el 5%, cuando antes era el 50%, a donde voy que creció la inversión en San Luis Potosí en puños y ha desplazado a la inversión mexicana y a la inversión potosina por mucho. Entonces, este dato es interesante porque después hay voces de mafias que se constituyen y empiezan a hablar y decir que no van a ser que esto, que el otro, que el impuesto, cuando representan el 5%. Los números han cambiado tanto al grado que si volteamos tres décadas al pasado, la inversión era 50% extranjera y mexicana en San Luis. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.